1, 2, 3, 4 Amigo, no presto mi caballo Ya me ya quiero sembrar el mar Yo quiero mi empalizada Mi gallina con su gallo Mi hermano con suñada Y yo con mi amor feliz Todo yo en mi jarahual me siento Dándole mi canción al viento Así que patria al calentón Mi perro guardaré mi tesoro Y mi mujer es que yo me entiendo Yo en mi jarahual me siento Dándole mi canción al viento Así que patria al calentón Mi perro guardaré mi tesoro Y mi mujer es que yo me entiendo Qué inmenso Qué inmenso Se me dueño de la pica y la mujer En la cordillera central Yo tendré mi tala y mi güey Y en mi boy yo me sentiré Como si yo fuera el rey maelo Qué inmenso Qué inmenso Qué inmenso Qué inmenso Se me dueño de la pica y la mujer Oye, que allí tendré mi caballo Y ronde la tierra para beber Cantando mi canción al viento Con turma que mi mujer Un chavito que un perro Qué inmenso Qué inmenso Se me dueño de la pica y la mujer Como Puerto Rico es mío Yo sé que allí me sentiré bien Labrando la tierra bendita Siempre tendré que comer Güey Con Puerto Rico Parante, Puerto Rico No es no para nadie ¡Uy! Que inmenso Qué inmenso Qué inmenso Ser el dueño de la pica y la mujer Oye, que allí tendré mi caballo Y ronde la tierra para beber Yo quiero una parcerita Yo quiero una parcerita Para gozar el puestorio Qué inmenso Qué inmenso Ser el dueño de la pica y la mujer Oye, que allí tendré mi caballo Y ronde la tierra para beber Cantando mi canción al viento Con Puerto Rico es mío Pero qué inmenso Qué inmenso Qué inmenso Ser el dueño de la pica y la mujer Pero qué inmenso Qué inmenso Qué inmenso Qué inmenso Que queremos Tener mi caballita Con mi perro Con Puerto Rico es mío Con mi perro Con mi perro Con mi perro Qué inmenso Qué inmenso Qué inmenso Qué inmenso Ser el dueño de la pica y la mujer Oye, que allí tendré mi caballo Con mi perro También Con mi perro Con mi perro Añuel Qué inmenso Qué inmenso Qué inmenso Qué inmenso Gracias por ver el video.